Las personas celíacas deben vigilar muy de cerca lo que comen, ya que la ingesta de pequeñas cantidades de gluten puede atrofiar sus vellosidades intestinales. Por ello, desde la Federación de Asociaciones de Celiacos de España queremos orientarte sobre los productos que puedes consumir. El nuevo Reglamento Europeo 828-2014 permite a los fabricantes etiquetar sus productos como sin gluten, para aquellos que tienen menos de 20 partes por millón de gluten, y muy bajo en gluten, para los que tienen entre 20 y 100 partes. Además, pueden agregar expresiones que identifican al producto como apto para personas celíacas. El problema es que los alimentos con la expresión muy bajo en gluten no son recomendables para las personas celíacas según los especialistas, ya que pueden ocasionar daños en sus intestinos. Si eres celíaco, consume sólo productos sin gluten y rechaza los que dicen ser muy bajo en gluten, aun cuando estén identificados como aptos para celíacos. Para mayor seguridad, visita la aplicación FACE móvil o consulta estos productos en nuestra lista de alimentos aptos para personas celíacas.